Voy a invitar... Arroba, titillonbajofama Arroba Arroba, titillonbajofama Eso, así ¡Vay! Venga ¡Ay no, comadre! ¡Ya no aguanto más! Desde que se fue mi marido no he podido dormir Lo querías mucho, comadre No, se llevó la cama, comadre Además, desde hace un mes que no me habla Desde hace un mes que no me habla Pero mira, me llegó esta carta A ver A ver No, hombre, comadre, aquí no dice nada Pues no te digo que no me habla, comadre Además, todo es por su borrachera, comadre Se pone borracho cada rato ¿Y sabes qué? El otro día me llevó serenata ¿A poco sí? Sí, y el muy desgraciado empezó a cantar ¡Ven a ver lo que queda de un hombre! ¿Y tú qué le respondiste? Que viniera a ver lo que quedaba de despensa en la casa No, no Ya no sé qué hacer con él La verdad Todo por el vicio No Por la chévere Le digo, mira, aquí tienes tu caguamón No, 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 no A mí se me hace que son por tus celos ¿Cuáles celos? ¿Cuáles celos? Si no le tengo celos? Mira, el otro día le tomé una foto entrando a la cantina Mira, aquí está la foto Aquí no hay nadie, comadre Ya se volvió a meter el desgraciado Ah, no, huevo Ay, no, comadre, ya no sé qué hacer ¿Y sabes o qué? Ahí está la cantina Ahorita ahí está la cantina ¿Ese es ese, comadre? Ahí está Ahorita voy por él ¿Habías eso por mí? Eso y más, comadre A ver, comadre, a ver, a ver Muévete, desgraciado Muévete, muévete Métete infeliz Oye, comadre, espérate Este no es mi marido Pero este es el mío Ahorita voy por el tuyo Vámonos, vámonos, ándale Ay Con una soberbia actuación Una soberbia actuación de nuestro camarógrafo Ah, no, huevo No, la actuación no le podemos regalar followers Sí, vamos a darle followers Ay Por favor Apoyen a Titi Yo, además, en este momento yo voy a seguir A Titi Voy a seguir a Titi ¿Me lo permiten? Sí Voy a seguir, voy a seguirla No, señor Chabana Yo la voy a seguir